Ya se oficializó la nueva temporada de lluvias en nuestro país y es que arrancó un poco antes de lo previsto y con intensidad registrarse tormentas, granizadas, situaciones que han complicado en muchas ocasiones y en muchos escenarios la estabilidad de las viviendas y se pronostican más lluvias, con muchas variaciones en estos siguientes meses, siendo el fenómeno del niño, entre otros factores, lo que ocasione que el comportamiento de las lluvias sea bastante irregular. Según informó el portal Meteorred.mx, los meteorólogos con sus varios modelos no llegan a un consenso de cómo pasará el mes de junio considerado el segundo más lluvioso de la temporada. El cual prevé que presente lluvias inferiores a lo normal. Aunque previamente la segunda quincena de mayo posiblemente finalice con lluvias dentro o superiores a lo normal en el norte, sureste y centro de México, incluso a finales de mayo poco a poco las precipitaciones podrían alcanzar al occidente del país. Así los modelos pronostican disminución notable de las precipitaciones, por lo cual podrían registrarse más periodos secos, escuche usted bien, durante julio y agosto, que es el periodo de la canícula, sequía de veranillo y que no dura 40 días, principalmente en estados como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango, así como la península de Yucatán. En tanto, por otro lado, los estados del centro y vertiente del Golfo podrían presentar más lluvias de lo normal y con calor que podría tener valores entre 30, 45 y hasta los 50 grados centígrados en el noreste del territorio mexicano, como es regular y la región de la cuenca del Papaloapan no se aparta de esta condición de calor que podría existir a partir de este momento, a partir del mes de mayo. Entonces, hay que estar muy atentos, habrá comportamiento irregular de las lluvias, de acuerdo a lo que pronostican meteorólogos, respecto a este nuevo escenario y temporada de lluvias que, de manera oficial, repito, ya inició en la República Mexicana.